Y un grupo de mujeres emprendedoras de San Antonio pasa por una complicada situación luego de realizar un curso del programa más capaz del Ministerio del Trabajo donde se les prometieron recursos para insumos de sus distintos negocios. Las compras debían realizarse los primeros días de diciembre, pero a la fecha no han recibido novedad alguna sobre el destino de esos fondos que ayudarían en sus emprendimientos. Lo que es más grave, nadie les ha dado una respuesta. Se nos dijo que el 9 o el 10 iban a hacer las compras. Desde diciembre, estamos a 18 de enero y no hemos tenido ningún resultado de compras ni de nada. Y son 50 personas, son dos cursos divididos en 25 personas. Lo hicimos en el colegio English College, del cual tampoco se nos ha dado respuesta ni contestan teléfonos, no abren puertas, nada. El relato de Pamela Ormazábal permite tener una idea del manoseo al que fue sometida la dignidad de estas mujeres que confiadas entregaron su tiempo a uno de los cursos del programa más capaz que financia el Ministerio del Trabajo para Mujeres Emprendedoras con el fin de ayudar al surgimiento económico de personas en riesgo social. El atraso en la compra de los insumos para este grupo de mujeres va mucho más allá de los formalismos técnicos y burocráticos que podría esgrimir a la entidad responsable del curso, ya que las mujeres que hicieron esta capacitación pusieron su tiempo a disposición de una promesa que sencillamente no se cumplió. Este es el testimonio de Denise Jaque. Nos entregaron un montón de ilusiones que al final fueron basura porque hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Otra cosa, eran 300 mil pesos, 300 mil pesos que para ellos a lo mejor no significa nada, para cada una de nosotras significa un buen potencial para poder comprar nuestros materiales e insumos, nuestras máquinas y todo. Hay muchas compañeras aquí que deberían trabajar en el asunto de Navidad, la feria de todo eso y no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque nos falta el material y lo implemento. Con los antecedentes aportados por estas mujeres contactamos al delegado provincial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, en la provincia de San Antonio, Esteban Hinojosa, quien aseguró que los antecedentes ya están siendo recabados para resolver esta irregularidad en el más breve plazo posible. Efectivamente, tenemos una OTEC en particular que tiene retrasos en la ejecución de la entrega de materiales e insumos, que es la última parte del programa Mujer Emprendedora y lo que estamos haciendo nosotros, verificando, porque aún no tenemos claro cuál es la OTEC que estas mujeres de San Antonio han denunciado, pero tenemos nuestro sistema de OTEC que está retrasada en el Algarrobo y el Quisco, en San Antonio también tiene dos cursos, en el TAO y en el Quisco, en el TAO y en el Quisco estaban ejecutando hoy mismo la entrega de los materiales y si corresponde a la OTEC que estas personas denuncian, corresponde la entrega de materiales a partir del 21 de enero. Y ahora es de esperar que la denuncia hecha por este grupo de mujeres sea atendida y resuelta tan rápido como sea posible, ya que aquí estamos hablando de recursos públicos que debían llegar oportunamente a quienes estaban destinados y no es aceptable que la negligencia de los intermediarios contratados por el gobierno para estos fines termine afectando a quienes los fondos públicos precisamente debieran ayudar. Veremos en los próximos días qué ocurrió en este caso y quién será responsable por este impresentable atraso que afecta a mujeres trabajadoras cuyo único afán es surgir con sus familias.